El Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife de Santa Cruz de Tenerife, que además nos apoya junto con su Sociedad de Desarrollo, su Concejalía de Cultura y además también cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ya es conocida de nuestro salón, ella estuvo como invitada a la edición de 2019 y además ganó uno de los premios del salón. Hablamos de Julia Madrigal, una amiga que nos sigue y a la que seguimos en su trabajo que va realizando desde Londres y a la que estamos, por supuesto, encantados de tener esta tarde con nosotros. Julia, muy buena, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, muy contenta de estar aquí. Oye, hace tiempo que no te veíamos, ¿eh? Sí, sí, un añito, bien a gusto. Un añito ya, ¿eh? Oye, un año que ha dado para mucho, ha dado para poco. Cuando llegaste al salón venías de, ya, muy recientemente de haber ganado esos dos premios por tu trabajo en J&A junto a tus otras compañeras, no sé si, ¿a qué te has dedicado después? Ha sido un año productivo y creo que has estado saltando en diferentes campos y probando diferentes profesiones o diferentes, mejor dicho, más que profesiones, diferentes campos que tienen que ver con el mundo del dibujo y la ilustración. Sí, pues yo estuve efectivamente trabajando en una tienda de cómic a la vez que hacía Giant Days y luego, un poquito después, pues conseguí trabajar en un estudio de animación. No animando per se, sino haciendo poses, ayudando con los personajes. Así que fue bastante interesante cambiar un poco también de ver como mi formación de dibujo y formación de cómic y de narrativa, pues también podía implementarlo a otros campos sin llegar a hacer intrusismo de alguna manera. Así que estuvo bien como experiencia dejar de trabajar yo sola en mi propio taller y pasar a estar en un estudio rodeado de otros profesionales fue un cambio de ambiente bastante interesante. Julia, siempre hablas de Leisner como que no demeritándolo, porque es el premio más importante dentro del mundo del cómic, de los TVOs, pero siempre hablas que es un premio y que es una cosa que ha ocurrido, pero que no es un condicionante de lo que ha venido después. Sí, en el sentido de, bueno, Leisner estuvo muy bien en el sentido de... Fue, creo, mi primer cómic americano, fue mi primera experiencia laboral en ese mercado, en ese ambiente y fue muy gratificante, pero bueno, pues es un premio que recibió la serie y yo estoy muy contenta de haber participado de él, pero no es tan significativo en tu vida en el sentido de, bueno, es un premio, pero la vida sigue y no puedo estar simplemente diciendo eh, tengo tal premio, no sé qué, sino que pues tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo tal y la cuestión de todo esto es que no puedes seguir viviendo solo de eso, es un reconocimiento a un trabajo que has realizado tú y el resto de tus compañeros, pero ahora más, ahora tienes que seguir. Entonces, eh, está bien simplemente mencionarlo, pero tampoco es que me haya abierto puertas ni que me monte en el dólar ahora mismo, ni que sea Mike Miñola reconocida internacionalmente, sino que, bueno, pues sí, está bien, es muy gratificante tener ese reconocimiento tan importante dentro del mundo del cómic, pero bueno, ya está, en ese sentido, no sé cómo explicarlo. Sí, bueno Julia, si quieres no mencionamos más el premio a lo largo de la charla, pero sí que, oye, nos gustaría saber un poco, ya has hablado de esto en algunos momentos, ¿cómo llegas a Yay and Day? ¿Cómo se presenta esa oportunidad de trabajar en esta serie? Pues, de la forma más posible de John Allison estaba buscando a alguien para cubrir a Max y le estaban llegando porfolios que no eran muy ordenados, o alguien simplemente decía ah, pues mira mi Instagram, ah, pues mira no sé qué, y subió una imagen a Instagram que todavía está ahí quejándose en plan de, este es fulanito, fulanito sube sus dibujos, pero cuando un profesional mira los dibujos de fulanito, no sabe si fulanito sabe narrar, no sabe si no sé qué, no sabe si no sé cuántos, por favor, ten un porfolio ordenado. Y yo me hackté con mis, o sea, yo me, les dije a mis compañeros de la tienda en plan de, jaja, pues ponle un enlace a mi blog y hashtag juliamadrigal, jajajajaja, y efectivamente al final de la jornada laboral me dijeron, oye, que se lo hemos enviado, y yo, ¿qué dices? Y al día siguiente tenía un email de boom, y yo, ¿pero qué está pasando? Así que fue, fue a raíz de eso, fue de que mis compañeros de trabajo hicieron eso por mí, y de compartirlo. Qué buenos compañeros, entonces, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no me puedo quejar. Bueno, me imagino además que también guardas un buen recuerdo, ¿no? De esa pequeña etapa, ¿no? Por Yayan Bates. Sí, muy estresante, porque yo de aquellas ya, pues estaba trabajando, jornada, o sea, estaba trabajando mis ocho horas en la tienda, llegaba a casa, cenaba, y a las diez me ponía a trabajar, me acostaba a las cinco de la mañana, y a las ocho en pie otra vez podía trabajar a la tienda durante dos meses, hasta que hice las cuarenta y tantas páginas, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro páginas. Entonces, fue intenso, pero, bueno, es lo que tiene cuando estás empezando, sobre todo en los cómics, que necesitas tener, o tienes mucho, mucho, mucho trabajo, o si te salen cosas eventuales, como hace este número, hace este no sé qué, hace este tal, necesitas tener otro trabajo para mantenerte, entonces tienes que estar compaginando las dos cosas, y las fechas de entrega americanas son muy, muy, muy estrictas, entonces, un poco duro. Oye, que le, que le, si alguien te preguntase cómo es comenzar a trabajar en el mercado americano, alguna persona que esté empezando en el mundillo, ¿qué le dirías o qué consejos les darías? Porque tú misma señalas que me imagino que habrá sido un contraste, ¿no? Cambiar, quizá, un sistema de entrega diferente, pasar al americano, que es más estricto, como comentas. ¿Qué les dirías? ¿A qué se tienen que, para qué se tienen que preparar? Pues... Tienen que prepararse con que tienen que ser capaces de hacer una página al día. En el sentido de... Es una poca cosa, ¿eh? No. Es una poca cosa. Pero... sí. Es... es... la cosa más dura, por así decirlo, es... tienes tal fecha de entrega y tienes que cumplirla. Tú eres tu propio jefe en ese sentido, tú verás cómo te organizas tu tiempo, pero tienes que llegar a esta fecha. Sobre todo... porque esto al final es cría fama y échate a dormir. En el sentido de, si la gente sabe que rindes, no tienes... y que cumplas las fechas y tal, no tienes ningún problema. Pero si ya empiezas a criarte cierta fama de, no, es que yo no llego a las fechas de entrega, yo no sé qué, pues... vas a tener más complicado que te contraten. Entonces, sobre todo, para las primeras trabajillos de hacer el mercado americano y tal, sobre todo, tener muy presente que el ritmo de trabajo es muy intenso y practicar y decir, venga, voy a intentar hacerme mis propias páginas, puedes adaptar... hay guiones en internet que puedes adaptar, o... guiones novelizados de alguna página de algún capítulo de algún libro que te guste, simplemente intentar pasarlo a cómico, cosas así, y hacer esa práctica de voy a ver si consigo tener terminada una página al día. Y yo creo que ese sería uno de los primeros ejercicios a hacer si quieres trabajar por el mercado americano. Muy bien, Julia, tú que eres autora completa, ¿cómo se desenvuelve uno cuando de repente tiene que trabajar para un guión que ya está escrito? Pues, es fácil, quiero decir, fácil. Hay distintos tipos de guionista y te presentan distintos tipos de guiones, distintos tipos de documento. Entonces, yo he tenido la suerte de... yo estoy acostumbrada a hacer mis propias historias, pero también he trabajado con otros guionistas antes. Yo empecé haciendo fanzines. Yo he estado traduciendo a cómic páginas de novelas. Entonces, yo sé trabajar con guión estilo francés, guión estilo americano, guión estilo literario, guión de cine. Entonces, ¿cómo es trabajar con el guión de otra persona? Pues es que depende mucho de cómo sea el otro guionista, de cómo te escriba. Hay gente que lo tiene muy claro y que es página uno, viñeta uno, plano no sé qué, plano no sé cuántos, tal, los personajes están en tal posición haciendo no sé qué, viñeta dos, ta, 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 ta. Entonces, hay gente que lo tiene súper claro y que te transmite directamente lo que tiene en mente y hay personas que simplemente, pues, son mucho más libres, sobre todo cosas un poco más novelizadas, por así decirlo, que es como, ala, convierte esto en cinco páginas de cómic, búscate la vida. Y es como una novela, es un pequeño texto que dices, bueno, pues a ver qué hago yo con esto. Entonces, depende mucho de cómo sea el guionista en ese sentido. Has tenido suerte en ese aspecto, me imagino, entonces, ¿no? ¿Te has sentido cómoda? Sí. Suerte. He tenido suerte y he tenido práctica. En el sentido de, bueno, con John Allison, pues, era más bien en plan de página uno, viñeta uno, ta, 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 ta. Entonces, no tienes que pensar en ese sentido, solo tienes que dibujar, que una de las cosas que más tiempo me consumen a mí del proceso creativo es desarrollar una narrativa que me guste, en el sentido de cómo voy estos sucesos, cómo los distribuyo en viñetas, de manera que funcione y tal y cual. Y si otra persona ya la ha hecho por ti, pues, puedes ir mucho más deprisa en el sentido de que solo tienes que dibujar. Sí, Julia, ya nos van llegando algunas preguntas. Bueno. También para recordar un poco que, bueno, preguntas y saludos, por supuesto. Y para recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden enviar las preguntas a través de la caja de comentarios de Facebook y que estaremos encantados de responderlas, ¿no? Patricia Almeida, te manda saludos. Yo creo que es una persona a la que conoces muy bien, ¿no? Sí. Hola. Bueno, Patricia, recordamos que además ella tiene un proyecto desde Gran Canaria que se llama Flegecines, que ha dado el salto también, que ha colaborado con la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria y que es amiga de Julia Madrigal y también seguidora del salón. También hay más personas por aquí que nos mandan saludos. Alberto Montilla. Patricia Almeida nos vuelve a mandar saludos. María Chávez, te manda, te llena de corazones. ¡Ay, María Chávez! Sí. Clara Abedellido nos dice que es increíble verte. Tiene todos los tomos en su estantería, los tomos de Giant Days. Y Silvia Machado nos hace la primera pregunta. Dice, hola Julia, me encantan tus dibujos, son maravillosos. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha costado realizar? Ya sea de los tuyos propios o de Giant Days. Hola, Julia. Personaje que más me ha costado. Estoy pensando. Me pongo en buffer y si pongo función de cerebro no puedo estar moviendo el cuerpo. Bueno, Julia, tú que has estado entre bambalinas, sabes que los directos aquí son... he estado siempre perdiendo todo un hilo. Bueno, yo voy moviendo los brazos para que veas que estoy cargando. Perfecto. Lo que más me ha costado dibujar, Jope. Es una pregunta complicada. Normalmente te suelen preguntar cuál es el que más te gusta. Lo que más me ha costado supongo que serían los fondos, pero eso no es un personaje. Así que... En el tomo 38 de Giant Days, tirando hacia el final, no sé si es la cuarta página antes del final o algo así, que es una fiesta. que John Allison dijo, fiesta salvaje. Y yo, vamos a ver. Y luego en el 39 que dice, no, dibuja una feria de empleo. Y digo, sí, por supuesto, claro que sí. Y de hecho, cuando hice la viñeta, aún así me dijo, no, mete más detalles. Y yo, sí, por supuesto. Mete más feria de empleo, ¿no? Como concepto. Más feria de empleo. Pero el hecho de tener que decir, al tener que enfrentarte a una multitud, en el sentido de, ya no tengo que dibujar los personajes principales, sino que ahora tengo que dibujar una multitud. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente para que sean todos diferentes? Claro. Y te das cuenta de que empiezas a repetir los mismos personajes y dices, no, Julia, mal. Entonces, tienes que estar ahí buscando en internet en plan de fotos de gente para conseguir crear multitudes un poco heterogéneas y que no todo sea el mismo tipo de personaje. Ajá. Bueno, Clara, a ver si lo digo bien, Avedillo. Sí, Avedillo, sí. Te hace una pregunta que quiere saber cómo haces para ser tan guapa, Julia. No sé. Qué tonterías tienes, claro. Me han dibujado así, ¿no? Sí. No es culpa mía, es que me han dibujado así. Muy bien, seguimos con las preguntas. Pachi TR dice que, bueno, te dice que es un buen ejercicio el de pillar guiones. Y más allá de que uno tiene que hacer lo que le llene y más lo que le guste, claro, ¿qué tipo de historias crees que podrían gustar más a la hora de venderse como dibujante? Te advierto, Julia, que las preguntas aquí son complicadas, ¿eh? Tenemos un nivel de público bastante potente. Público exigente. Y Silvia todavía no ha pensado, ¿eh? Que es una asidua a preguntar en el salón. Repíteme la pregunta. ¿Qué es el tipo de guión mejor para venderse como dibujante? ¿O qué tipo de historia, más bien? ¿Qué historias son...? Yo interpreto que cuáles son las más atractivas para los editores que reciben por folios, dibujos, propuestas de dibujantes. Pues eso es una pregunta que, entre comillas, no tiene respuesta. Porque la respuesta depende de para qué editorial quieras publicar. En el sentido de, tú dices, wow, yo quiero trabajar para Marvel. Pues no vas a venirle con cosas en plan de, no, mira, es que tengo blankets, tengo mi historia de no sé qué. O... Sino que tú tienes que saber que Marvel no publica novela gráfica de tus movidas, sino que Marvel lo que funciona es con franquicias. Y tienes que ir a la Marvel con páginas de prueba de Spiderman, con páginas de prueba de Thor, con páginas de prueba de tal. Igual que si va a estar first, pues vas a ir con novela gráfica. Entonces, lo que tienes que saber es qué tipo de cómic tú quieres hacer y en qué editorial puede encajar ver el catálogo de esa editorial. Y decir, bueno, pues voy a intentar lanzar una flecha en esta dirección. Entonces, ver qué publican ya per se y ver si lo que tú tienes en mente de lo que quieres hacer puede encajar ahí. Entonces, no hay una fórmula de qué tipo de cosas funcionan, sino que las cosas funcionan en tanto en cuanto encajen con el catálogo de una editorial. No puedes ir con todas las mismas editoriales. Entonces, a ti te va a tocar hacer un trabajo de investigación y de ver dónde puedes encajar mejor. Son de esas cosas, Julia, que se aprenden en las ferias de empleo, ¿no? Nunca mejor dicho, porque lo que tienes que hacer un poco es entender a quién te estás dirigiendo, qué es lo que te pide y dárselo, ¿no? De alguna manera. Por suerte o por desgracia, son esas cosas que aprendes a base de llorar mucho en los salones del cómic y después de hablar con los editores. En plan, pero ¿por qué no le gusta mi proyecto? No sé qué. ¿Por qué has ido a hablar con una editorial que publica cómic histórico? ¿Qué pinta tu TVO de adolescentes en una editorial de cómic histórico, señorita Madrigal? Pues cosas por el estilo, ¿no? Señorita Madrigal, ¿te lo han dicho mucho eso? Puede ser. Sobre todo yo a mí misma, de cometer errores tontos. Bueno, ese es el titular de la entrevista y es que Julia se llama a sí misma, señorita Madrigal. Alberto Montilla, que te saludaba antes, Julia, dice que si para el mercado americano a día de hoy, ¿crees que es posible trabajar únicamente como portavista? Sí. De hecho, se dan muchos casos, ¿no? De hecho, a ver. Trabajar como portavista es complicado en el sentido de que por mi experiencia vendiendo cómics, porque yo no he sido portavista, pero en mi experiencia vendiendo cómics las portadas son el negocio del coleccionismo. Entonces, lo que vende son los nombres. En el sentido de, no es lo mismo una portada de Blarg que una portada de Jim Lee. Entonces, para ser portadista, lo más probable es que hayas tenido que hacerte un nombre antes. Porque es a la gente a la que le suelen dejar entre muchas comidas hacer portadas. Las portadas... Hasta donde yo sé. Que, insisto, yo he trabajado vendiendo TVOs y esta información es la que sé de estar vendiendo TVOs y de estar hablando de ahí. No he hecho portadas. A lo mejor no soy la más adecuada para responder esto, pero en tanto en cuanto a lo que yo sé, para que te den portadas necesitas tener cierto caché. Porque es tu caché el que va a vender las portadas en un afán coleccionista. Sí, entonces, bueno, para un dibujante que esté comenzando es más complicado, ¿no? El hecho de hacer... Es más complicado trabajar de portadista, sí. Es muy... Renta mucho trabajar de portadista respecto a dinero que cobras y horas invertidas. Entonces, renta mucho trabajar de portadista, pero prefieren nombres. Claro. Entonces, ponte a hacer páginas. Vamos a empezar por páginas y luego pasamos a portadas, ¿verdad? Sí. Bueno, nos siguen llegando comentarios. Luis Bajo dice que Julia Máquina, que eres una crack. Patricia Almeida también nos responde. Dice que gracias por el spam. Lo volvemos a repetir. Patricia Almeida, una de las responsables de Flegecines en Gran Canaria. Sí. Clara Avedillo. A ver, no lo consigo decir bien. Intentaré decirlo bien de aquí a que acabe la charla. Dice que también eres muy buena en tu trabajo, cómo lo haces para conseguirlo, además de ser, cómo lo haces para ser tan guapa y cómo lo haces para ser tan buena en tu trabajo, Julia. Esto es lo que pasa cuando le pasas tu enlace a tus amigos que vienen a hacer spam y a decirte cosas bonitas. Bueno, Andrea Torrejón la conoces también. Oh, no. ¿Qué hace Andrea Torrejón aquí? Bueno, la está saludando y dice hola, zorra. Bueno, para que constatemos que este es el problema de dejarle el enlace a los amigos, ¿no? Todo bien. Contento me tenéis. ¿Cómo ser tan bueno en tu trabajo? Pues tienes que, mira, aquí tengo la respuesta. Bebidas energéticas y café y darle horas. Tener la suerte de poder dedicarle muchas horas a estar trabajando. Yo creo que es la clave de todo. De tener ese privilegio de alguna manera. cuando a veces me toca dar charlas. Este es un tema de conversación que se hace mucha gente. Hay mucha gente que está empezando y que se frustra en el sentido de jopé, yo no soy tan bueno, jopé, no sé qué. Y es que es como tienes que también tener en cuenta tu situación y es que esto es una carrera de fondo y el hecho de dibujar y tal requiere muchas horas, requiere mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Hay gente que es una privilegiada y que o bien puede vivir en casa de sus padres o bien tiene un trabajo bastante bueno o que con un trabajo a tiempo parcial ya le da para sobrevivir o cosas por el estilo. Pero hay gente que ya está en el mundo laboral y que tiene que pagar sus facturas, pagar su piso y pagar su no sé qué y tal y cual y luego dice es que no me queda tiempo para dibujar, es que no mejoro, es que no avanzo, es que no sé qué. Es normal, tranquilízate, te va a costar un poco más de tiempo pero mientras que no abandones vas por el buen camino. No te estreses, no te compares con la situación de otras personas porque no sabes la suerte que pueden tener otras personas de poder dedicarle más tiempo que tú. Eso es un mensaje muy importante que quiero dar a toda la gente que está empezando. No desesperes, simplemente es una carrera de fondo, tú sigue que vas por el buen camino. Julio, a veces puede que ocurra cuando las personas están empezando como ahora a través de las redes sociales se ha popularizado mucho el dibujo no profesional, quizá da la sensación de que acceder al mundo del dibujo es mucho más sencillo que el proceso que se seguía antes. crees que eso puede ser un hándicap que parezca esa ilusión de que parece que acceder a lo que es el estrellato, acceder a dibujar cómics como ha sido tu caso es más sencillo y luego la realidad es un poco más complicada, hay que dedicarle constancia y no son solo los likes lo que cuenta para que realmente te llegue un trabajo. Me he perdido en la pregunta porque me he empezado a cortocircuitar en el sentido de cómo que es más fácil si ahora la competencia es mucho más salvaje. No, no es que sea más fácil sino que da esa impresión de que parece que es más fácil. Esa falsa impresión no sé yo cuando he estado con gente un par de veces que he dicho de mamapato y he llevado un par de gente a eventos a hablar con los editores a a guiarles un poco en esa primera toma de contacto cada vez hay más gente para enseñar los portafolios y cada vez la competencia es más brutal y más salvaje porque cada vez hay más gente con 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 acceso por así decirlo y si bien es cierto que ha aumentado la empresa y que ahora hay nuevos modelos que si los webcomics que si los patreons para poder financiarse que si coffee que si tal no creo que particularmente sea más fácil tienes las facilidades de que ya no tienes que ir con los originales en A3 debajo del hombro sino que ya puedes llevar enviar cosas por email en pdf que ya puedes tal que tienes tus porfolios online en ese sentido la comunicación es mucho más sencilla pero pero la no sé la competencia me parece muy salvaje como para decir no, ahora es muy fácil acceder el enfoque era que hay una una ilusión de que es más fácil pero realmente no lo es es que yo no percibo esa ilusión por eso no te sé decir pero Julio tampoco le das valor a Leis quiero decir a ver yo personalmente cuando fui a Santiago conocí a unos chavales de un streaming online y a mí casi se me saltan las lágrimas me dieron en Leisner y yo estaba muy contenta pero realmente cuando me hice una foto con estos chavales yo planeé ay, este es Santiago y soy tan feliz no, pero respecto a no sé es que estaba pensando de que entre muchas comillas tan fácil como me salió a mí de de tener la suerte de que justo esta persona estaba buscando a alguien para cubrir dos números y justo yo envié el porfolio fue más estar en el sitio o estar preparada con un porfolio preparado en el sitio adecuado en el momento adecuado que cuestión de que fuera fácil porque esto me sucedió hace dos años pero es que yo llevaba nueve años intentando entrar en el circuito del cómic entonces nueve años después desde la primera vez que yo lo intento es cuando me sale algo que es eso puede dar la sensación de jolén que suerte que no sé qué y es que es como ya pero no hay mucho trabajo detrás ha sido claro no ha sido que se te aparezca la virgen sino que ha sido fruto de de la constancia de siempre tener un porfolio preparado y ordenado y actualizado y cada equis tiempo ir haciendo páginas nuevas y de no desistir que de que de suerte o sea de 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 facilidades perfecto nos pregunta nos hace más preguntas Julia María Chávez dice que ¿qué injerencia tiene la literatura en el desarrollo visual de tus narrativas a nivel visual? esta gente de Bellas Artes que usa palabras ¿qué injerencia tiene la literatura? pues no sé estaba aquí yo ahora mismo con un libro de Virginia Woolf bueno entonces ¿alguna injerencia hay? es posible que hay injerencias pero bueno pues uno de los guiones que yo tengo por ejemplo es una adaptación de Hamlet con con Ofelia como la protagonista tengo en la última cosa que estoy haciendo hay alguna que otra referencia a los poemas de Silvia Plath pues yo que soy una pedante y que me gusta leer libretos y decir ay mira que chulo voy a meter una metáfora de esto una reflexión respecto a esto pero sí es posible que haya bastante bastantes cosas en subterfugio en mis propios guiones respecto a los libros que me leo pero ella que me conoce sabe que preguntar es otra artistas con los que te gustaría trabajar en el futuro tampoco es más sencilla a ver una de las cosas que más me hacen orbitar a mí a nivel personal hacia el cómic es que es maravilloso lo que eres capaz de hacer en unas grandes producciones como bueno pues he estado yo trabajando en un estudio de animación ahora estoy trabajando haciendo videojuegos y tal y cual y luego miras el proyecto final y dices joder que bonito mira esto lo he hecho yo y mola un montón pero realmente a mí lo que me gusta es estar yo sola como un pequeño goblin encerrado en mi cueva sin hablar con nadie y decir aaaah es mi obra no tengo que discutir con nadie ni ponerme de acuerdo con nadie entonces ¿con qué artista preferirías trabajar? conmigo misma yo estoy muy bien trabajando sola pero bueno puestos a tal pues no sé voy a lanzar una puya desde aquí a mí me encantaría trabajar con José Robledo si me está escuchando de alguna manera si no te lo hacemos llegar le llegará no te preocupes mi insistencia está siendo bastante agresiva últimamente no pero la verdad es que no más allá de eso no tengo guionistas favoritos entre comillas que te puedan decir así en plan me encantaría trabajar con no sé quién o me encantaría hacer una historia y que sí bueno me encantaría hacer una historia y que son Murphy me la dibujara pero tampoco sé hasta qué punto soy buena guionista pero te puedo decir cuáles son mis dibujantes favoritos pero también te dicen no conozcas a tus ídolos entonces no no te sabría decir con quién quiero real y genuinamente trabajar no bueno pues anotamos señor Robledo y con la señorita Madrigal también las elecciones bueno nos siguen saludando por aquí Rob Hips te manda un corazón Clara Avedillo que ya lo he dicho bien ya voy voy ahí mejorando se ríe me imagino que de lo que dijimos antes María Marinho Julia Guapa dice por aquí Daniel Hernández comenta que qué es lo más complicado que te pareció a la hora de entrar en el mundillo de la ilustración de los cómics y además matiza que no se refiere solo a las ilustraciones que más difíciles han resultado hacer sino tiempos de entrega presiones y yo voy a añadir oye que sí lo más complicado y que ha sido lo más gratificante porque siempre me están preguntando por lo más complicado pero vamos a ver también cuál es el lado positivo lo más gratificante es enviar todos los archivos y decir por fin a dormir y meterte en la cama eso es como quieres echarte a llorar lo más complicado sí lo más complicado realmente es conseguir conseguir llegar a las fechas de entrega en el sentido de yo tengo he tenido y tengo cuando estaba haciendo páginas de cómic otro trabajo cuando estaba en la tienda era tiempo parcial a tiempo parcial en el sentido de había uno o dos días a la semana que no trabajaba más allá del fin de semana pero el resto del tiempo las últimas cosas que he estado haciendo he tenido un curro de ocho horas al día siete días a la semana y es esa cuestión de tengo otro trabajo tengo que hacer estas páginas de cómic para tal día y aparte de eso tengo que comer dormir ducharme que me dé el aire ese tipo de cosas entonces pues lo más complicado es mantener todo ese tipo de cosas y llegar a fecha de entrega que muchas veces sobre todo yo he sacrificado que me dé el aire no sé cuántos meses llevo más allá de la pandemia sin que me dé la luz del sol pero bueno es lo más complicado es encontrar el equilibrio entre vivir y trabajar y que no simplemente vivas para trabajar sino que te dé para vivir también un poquito eso ha sido algo que estoy aprendiendo es fácil decirlo pero luego es complicado porque te van llegando encargos y me imagino que los vas cogiendo que no quieres decir que no más allá de decir más allá de decir que no es la cuestión de porque puedes entre muchas comillas hacer un churro y decir bueno pues ya lo he hecho pero tú quieres esto es lo que te gusta y lo quieres y quieres hacerlo bien y quieres hacerlo lo mejor que puedas entonces empiezas a perderte en entregar unas páginas brillantes y sacrificas muchas cosas por el camino y yo lo que tengo que aprender es a gestionar un poco mejor el cuidar de Julia y no solo de dejar un legado bonito en tinta y lo estás consiguiendo Julia no estoy fracasando obviamente pero todo esto es un proceso de evolución y de reinvención y de seguir hacia adelante haz lo que yo diga y no lo que yo haga perfecto Andela Torrejón nos dice qué tipo de géneros te gustan Julia y qué te inspira a la hora de escribir y hacer tus propios cómics géneros géneros bueno pues como podéis ver por mi decoración yo me he quedado atrapada en los 15 años entonces mi género favorito son los slice of life de dramatistas adolescentes entonces hay alguien por ahí llorando diciendo no todo mal la vida es horrible yo digo sí esta es mi mierda esto es lo que yo quiero escribir entonces me suelen gustar las cosas costumbristas y me suelen gustar los 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 dramatistas y si puedes meter un poco de realismo mágico o o quizá algo rollo D&D de magia no sé qué pues ese rollo creo que es el que me el que me gusta pero sobre todo cosas costumbristas o con un poquito de magia o vampiros los vampiros son muy importantes también sí no es que yo creo que además antes te preguntaban por tus referencias literarias pero tú también bueno lo dices en tu facebook lo comentas a menudo además de otras cosas te sueles comentar cosas políticas en tu facebook pero además también sueles compartir mucho contenido que tiene que ver con vampiros efectivamente porque además te gusta mucho el juego vampiro la mascarada te incluye también ¿verdad? esta afición en la también te incluye esta afición en esto es una suerte de venganza personal que estás haciéndome públicamente por nuestros últimos comentarios o pero estoy yo de verdad que te tengo que confesar Julia que estoy conteniéndome porque estoy muy contento de estar contigo de nuevo es una cosa que me alegra muchísimo pero vampiro también te te influye ¿verdad? a la hora de trabajar con tus ilustraciones con tus dibujos bueno particularmente sí últimamente sí sobre todo que con las cuestiones de de la pandemia y todo eso pues una forma que hemos tenido también de conectar y de entretenernos ha sido tener partidas y seguir hablando estas cosas entonces pues bueno pues ha sido algo que me ha llenado y me ha satisfecho mucho y pues bueno pues efectivamente es una temática que me gusta y es de lo que he estado llenando mi Instagram últimamente pero parte de eso sí es una de mis pequeñas obsesiones pequeños placeres de estos guilty pleasures que se dice bueno no creo que tampoco tanto ¿no? bueno nos pregunta Clara abedillo de fruto que bueno nos pide más bien que hables un poco de las técnicas que utilizas materiales trazos y de también que también nos hables un poco de la relación personal con tu trabajo más allá de los tiempos de entrega sino la implicación emocional que pones en tu obra son preguntas o sea preguntas muy 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 ahí ya porque sé perfectamente de lo que te estoy preguntando Julio Madrigal y yo gracias Clara pues últimamente por motivos de de trabajo y de trabajar en estudio de animación y trabajar en estudio de videojuegos y tal y cual me he pasado más al digital también por construcción de espacio porque bueno no lo veis pero tengo una mesita minúscula más o menos este tamaño y entre el ordenador y la Cintiq pues no me da y me he estado pasando al dibujo digital me bajé un pack de pinceles de tinta no te sé decir el nombre parecía tiene así como granillo y parecen road dreams y yo digo ay mira esto esto funciona esto va guay y ahora mismo en digital pues estoy emulando lo que yo puedo hacer en tradicional porque sobre todo yo he trabajado con road dreams de línea clara y bueno es una pena en el sentido de a mí me llena mucho trabajar en tradicional pero por cuestiones de espacio y y demás no puedo permitirme ahora mismo volver a trabajar pero bueno si en el futuro vuelvo a disponer de una mesa de dibujo en condiciones pues podré volver pero bueno material de trabajo ahora mismo estoy en digital y qué relación tengo con mi trabajo qué me inspira y tal pues cuando estoy haciendo guiones propios siempre suelo es la manera que yo tengo de lidiar con mis problemas en el sentido de es la forma que cuando a mí me pasa algo me perturba algo o hay algún evento particular en mi vida sobre el que yo necesite meditar y racionalizar y reflexionar pues suelo utilizarlo como centro de una historia entonces no sé si definirlo casi como algo terapéutico de alguna manera el yo presentarle un tema al espectador y de alguna manera como he estado yo lidiando con ello disfrazado de un ambiente fantástico de una brujita y un guerrero liando la parda en una road trip de tal punto del mapa a tal otro y en el fondo es una historia que habla de patatas ¿no? pero bueno generalmente mis guiones hablan de eso de reflexiones internas profundas que yo he tenido que me estaban preocupando en el momento de creación Julia hay una pregunta que te prometo que no hemos mandado a que nadie la haga pero que tengo que hacerla pues si no nos la hace Pachi PR y dice ¿qué es eso de vampiro la mascarada? ¿qué es eso de vampiro no voy a sacar el lote de libros no sé si conoces a Pachi o si es amigo tuyo o es alguien que ha surgido de forma espontánea ¿quién sabe? pueden ser muchas cosas creo que que conozco a la mayoría de las personas de este chat pero bueno ¿qué es eso de vampiro? es un juego de rol es un juego de rol muy chungo del medievo ¿no? creo que era del medievo de tiempos pretéritos ¿no? es así como es este aspecto así noventero chungo pues más o menos de esa época no pues es un un juego maravilloso maravilloso en la que puedes ser un vampiro de ramitas y decir no la eternidad el angst ¿por qué? y a mí eso me da me da la vida a mí me me nutre todo este tipo de cuestiones nos hacemos otra pregunta sobre ahora dime perdona Julia esta camiseta de vampiro pero bueno más allá de eso no pues es un juego de rol muy interesante al igual que puede ser D&D Shadowrun y todas esas cosas y está muy bien se lo recomiendo a todo el mundo están saliendo nuevas cosas últimamente adaptadas a los tiempos modernos y satisfaciendo las las necesidades que ha ido generando el público y yo creo que esta última edición está bastante bien así que sí se lo recomiendo a todo el mundo yo no me estoy llevando comisión de nada de esto simplemente estoy hablando de algo que me gusta mucho bueno pues fíjate Camille Indell nos habla de tu personaje enmascarada dice que guiones de una pasada que le encanta el diseño y su fashion sense gracias fashion sense 90 pero hortera yo quería hacer el embodiment de la hortera como un palo de escoba puede ser más hortera pues claro gracias bueno nos siguen haciendo más preguntas por aquí María Mariño te dice Julia háblanos de Cartago por favor besitos desde la madriguera de Nosferatu ¿en qué momento hemos tomado este empolantazo hacia la izquierda hacia una suerte de pozo de mundo de tinieblas aquí hemos venido a hablar de cómics maldita sea yo no me lo esperaba yo no me esperaba que en la tarde de hoy acabara hablando sobre vampiro la máscara te lo tengo que confesar tú te reías de mí en su momento pero ves como tiene su fandom estoy sorprendido la verdad la verdad que sí no 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 vamos a hablar de Cartago porque entonces pues no vamos a terminar hasta dentro de siete años y eso ya para el siguiente o para alguna esta de Twitch pues podemos hablar de Cartago y no hay ningún problema muy bien porque además también Julia me comentaba hace poquito nos comentabas antes de empezar esta entrevista que estás preparando tu canal de Twitch pero que lo has dejado un poco apartado ¿no? ¿qué se va a encontrar la gente en el canal de Twitch de Julia Madrigal? bueno se va a encontrar básicamente a Julia Madrigal Julia Madrigal dibujando y sobre todo lo que estuve preguntando de qué le podría gustar a la gente ver de qué tipo de material les gustaría ver por mi parte y sobre todo voy a intentar que sea un sitio didáctico en el sentido de yo voy a estar trabajando y es un quien quiera acompañarme pues pueda acompañarme y estar haciendo preguntas pero sobre todo si alguien tiene alguna duda a resolver de procesos de dibujo de trucos de si tiene alguna duda específica en ese aspecto pues también de trabajarlo ¿no? pues un quería crear un ambiente de trabajo y también pues una suerte de aula donde quien quiera pues puede hacerme alguna pregunta de dibujo y yo ayudarle al respecto entonces será un poco mi intención de dar la cuenta Julia ¿cómo podemos encontrarte en Twitch? Pues buscando mi nombre y apellido Julia Marega y debería de salir pero bueno todavía está en proceso de creación pero básicamente sí nombre y apellido y está ahí la cuenta hecha nada ha subido todavía está un poco en pañales pero estoy en ello Hablando de Twitch hace unos hasta hace unos meses se consideraba que el Instagram era una herramienta indispensable dentro de la promoción de los dibujantes ¿crees que Twitch va a venir a sustituir a Instagram? ¿lo va a venir a complementar o va a ser una herramienta pasajera? Uff es una pregunta que no te sabría responder desde mi punto de vista Twitch es la la oportunidad de poder interactuar directamente con el artista desde una forma un poco más cómoda que puede ser Instagram ¿no? porque Instagram al final acaba sujetando ahí tu teléfono y estás dibujando y de vez en cuando puedes mirar el chat y es un poco más ortopédico Twitch lo que permite es tener una infraestructura un poco más poderosa para poder hacer esos directos de dibujo no te sé decir es que creo que son simplemente herramientas distintas no sé hasta qué punto uno va a sustituir al otro sino que los considero cosas distintas con distintas características Julia nos siguen nos siguen haciendo preguntas estamos llegando ya al final de la charla al final la entrevista nos la han hecho las personas los espectadores prácticamente Silvia Machado nos comenta que si te gustaría dibujar en un videojuego pero de hecho es una de las cosas que ya que ya has hecho ¿no? dentro de tu carrera estoy ahora mismo trabajando haciendo diseño de personajes para un videojuego así que bueno prefiero hacer TV pero me lo estoy pasando bien ¿se puede comentar el videojuego o todavía es un proyecto secreto? no puedo comentar mucho más allá de el anuncio que hicieron que es que Netflix está preparando un juego para móvil de de una de sus series ya iremos descubriendo cuáles ¿no? sí creo que además dentro de poco así que ya era saliendo las cosas pero bueno estoy trabajando en eso de diseñadora de personajes de personajes de enemigos de tal tal chulo Julia te pregunta Andrea Torrejón ¿qué recomiendas a quien quiera empezar a escribir dibujar sus propios cómics? escribir guión dibujar supongo es una pregunta complicada sobre todo pues bueno supongo que ponerse a ello empezar terminar un proyecto y bueno pues ir aprendiendo sobre todo a narrar en el sentido de yo tengo este troncho de información tengo este máximo número de páginas a ver cómo distribuyo todo esto y ahí es cuando empiezas a darte cuenta lo que cabe en una historia lo que no cabe cómo tienes que distribuir esa información en viñetas para que siga entendiéndose y para que no se vaya de madre entonces pues supongo que lo más sencillo aparte de leer una cantidad ingente de cómics es simplemente pues ponerse a ello tú tienes tu historia más o menos en la cabeza y dices vale ¿cómo traduzco todo esto a X número de páginas? si yo quiero trabajar para Francia 46 si quiero trabajar para América entre 20 y 22 si quiero trabajar para una novela gráfica pues no sé mínimo de 80 por ejemplo por decirte algo entonces pues es ir adaptando la historia que tú tienes al volumen de páginas y ver efectivamente pues qué problemas que puede generar todo eso y aprender un poco pues a narrar sobre todo viendo como lo han hecho otras personas leyendo muchos cómics es una de las recomendaciones así a priori y muy rápidas y por encima que puedo dar bueno ya por último de preguntas porque ya estamos llegando al final de la charla como te comentaba nos dice otra vez Clara Abedillo que si tienes algún método para ser más eficiente a la hora de dibujar tus páginas yo creo que un poco lo has adelantado ¿no? café y bebida energética sí no bueno eso es no es eficiencia eso es masoquismo de no voy a dormir ¿cómo ser más eficiente? supongo que sabiendo como distribuir tu tiempo y tus energías en el sentido de cuando es una cosa que puede pasar de que todavía no tienes muy claro el storyboard ni cosas por el estilo ya te lanzas rápidamente a hacer las páginas empiezas a empezar a entintar a empezar a no sé qué y luego tienes que repetirlo todo entonces no invertir energía ni tiempo en cosas que no tienes del todo claras en el sentido de ten muy claro el storyboard hace el storyboard en muñecajos no les dediques más tiempo del necesario hazte tus muñecajos ten clara la narrativa y cuando ya lo tengas todo eso claro ya empieza a pasarlo a la plantilla piensa en viñetas piensa en no sé qué y cuando ya lo tengas todo eso claro pasa el siguiente paso no de repente digas ah me pongo a entintar esto y luego te das cuenta de que no tiene sentido esa página y tienes que repetirlo todo y te quieres pegar un tiro entonces ves paso por paso ves afianzándolos para que no tengas que volver atrás y que el trabajo que hayas hecho no sirva para nada yo creo que eso puede ser interesante y es algo de lo que solemos pecar de coges un proyecto y ya rápidamente ah venga hacerlo y al final pues acabas liando la parra entonces un poco ir Julia nos lanzamos otra pregunta por aquí que si como dibujante haces algún tipo de estiramiento deporte descanso o de alguna técnica para mantener la higiene postural y me imagino que esto es importante porque hace poco hablábamos teníamos una charla con Cafu en directo dentro del marco del Sounder Comic y nos decía que había tenido una lesión en la mano por el dibujo y que tenía que estirar cada día para poder seguir yo he hecho he tenido una lesión de la que aún no me he recuperado en la muñeca y he tenido que hacer una inversión muy importante de dinero en un fisioterapeuta entonces hay un libro que lo puede explicar todo esto mucho mejor que la burda recomendación que yo pueda hacer que se llama no sé si lo han traducido al español pero se llama Draw Stronger dibuja más fuerte y es Self Care cuidados para los dibujantes y artistas visuales puedo compartir una de estas luego en redes sociales y tal o te lo puedo pasar a ti o lo que sea pero yo me he estado leyendo este libro religiosamente una ayuda interesante sobre todo porque te dice movimientos de mano estiramientos que es una buena postura que es una buena postura no solo de la espalda sino de los brazos como tener el brazo para con la tableta o para con la mesa de dibujo y tal yo creo que es bastante completo y que puede resolver esas cuestiones mucho mejor que yo bueno Julia acaba de pillarnos el enlace por línea interna y vamos a publicarlo ya mismo en este directo en la caja de comentarios de Facebook para que Alberto Montilla pueda consultarlo Draw Stronger se llama y por último nos pregunta Rubén Esteban que si te casarías con él Julia no, no ni con él ni con nadie ni con nadie ¿no? son cosas mías Julia estamos llegando ya lo siento bueno lo siento Rubén ya Rubén es uno de los asiduos que suele preguntar por aquí así que ya le le diremos que lo lamentamos Julia un poco para para ir despidiendo ya hemos llegado prácticamente al final de la charla ¿qué proyectos tienes de futuro? ¿qué cosas aparte? bueno que lo podemos desvelar aquí que vas a ser la autora de uno de los carteles de Sound of the Comic de la edición de 2021 ¿qué otros proyectos tienes ahí para que se puedan adelantar de los que se pueda hablar? pues ahora mismo estoy preparando una cosita secreta que yo creo que ya se podrá ir anunciando si mal no recuerdo en abril del año que viene pero bueno pues estoy preparando algo está ya que va a salir dentro de poquito así que bueno pues en abril más o menos estar atentos a redes sociales que estaré yo haciendo spam con nuevos proyectos así que más allá de eso no tengo nada en el horizonte ahora mismo Julia pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros espero que que te lo que te lo que te lo has pasado bien y es un placer volver a hablar contigo de vampiro la mascarada tú te reías pero ya te decía yo que que no era algo del pasado que está ahí está vivo está vivo más vivo que nunca pues nada Julia de verdad muchísimas gracias ánimo que que la situación con la pandemia ahora mismo en Londres es complicada están confinados y a seguir dibujando y gracias por participar en esta actividad del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife esperamos ponerte a tener muy pronto aquí de nuevo en la isla para que formes parte físicamente de las próximas ediciones del Salón me gustaría mucho además me lo pasé muy bien pues muchísimas gracias Julia muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado viendo durante la tarde y por supuesto a todas aquellas que han participado y que han copado de comentarios la charla de Julia Madrigal recuerden que que mañana continuamos con mucha más actividad en el Salón del Cómic de Tenerife que se va a prolongar hasta el día 29 de este mes con el resto de actividades que nos faltan y que pueden consultar en nuestra página web www.santacruzcomic.es muchísimas gracias